Nosotros volvemos a reclamar la convocatoria urgente de la conferencia de presidente. Segundo, lógicamente, en el Comité de las Regiones vamos a liderar la defensa de la Constitución y la ruptura por parte del señor Sánchez y del Gobierno del señor Sánchez de todos los principios en materia de respeto democrático y de Estado de Derecho que nos unen también a los países europeos y, lógicamente, Europa debería reaccionar y, en tercer lugar, estamos preparando aquellas iniciativas judiciales de defensa del Estado de Derecho y también de defensa de Andalucía, de defensa de nuestra autonomía frente a los privilegios y la ruptura del principio de igualdad que desarrolla este acuerdo.